a los temas de hoy. Agua recargada. El Consejo Deliberante aprobó una amplia reforma al Código Tributario Municipal donde, entre otras cosas, se contempla un puesto extra sobre la factura del agua para destinar lo recaudado a la construcción de nuevas cloacas. El conflicto eterno, a pesar de que la Unión de Trabajadores de la Salud ha sido convocada al diálogo por el Gobierno, sus adherentes continúan de paro y no hay atención en los hospitales de la provincia. Lo salvó el jurado. La Cámara Octava del Crimen juzgaba a un hombre que, a último momento, se arrepintió de matar a su mujer. Incluso, ya había acabado la fosa. Pero el jurado popular solo lo halló culpable de lesiones leves agravadas en lugar del delito de intento de homicidio. La re, re, re. A Rubén Danieles no hay quien lo voltee como secretario general del SOEM. Por enésima vez, fue reelecto como secretario general de los municipales al obtener el 75% de los votos. Día libre para Cristina. En una maratónica sesión y en tiempo récord, diputados aprobó el presupuesto, la emergencia económica, y facultó a la Presidente a fijar el tope del impuesto a las ganancias. Se descuenta que el miércoles el Senado convertirá estas iniciativas en ley. Es puro hueso. Una de las estrellas más hermosas y cotizadas de Hollywood, Angelina Jolie, pesa solo 43 kilos y ha debido ser internada porque debido a la anorexia, su vida corre serio riesgo. El doctor Carlos Zabac nos habla sobre esta peligrosa enfermedad. Goleada y a la final. El Barcelona se las verá con el Santos Brasil en la final de la Copa del Mundo de Clubes Campeones. Hoy en Yokohama, Japón, goleó 4 a 0 al pálido Al Saad de Qatar. Tango de primera. Gustavo Vicentín finalmente se animó y hoy presenta su primer CD donde está acompañado entre otros por el recordado Rubén Juárez tocando el bandoneón. La cita es esta noche en El Libertador.